El túnel emisor oriente Cuenta con 24 lumbreras cuya profundidad va de 26 a 150 metros. El túnel emisor oriente ofrecerá seguridad a más de 20 millones de habitantes, pues acabará con el riesgo de inundaciones en la Ciudad de México, duplicará la capacidad de drenaje de la cuenca del Valle de México y llevará las aguas residuales a la planta de tratamiento de Atotonilco en Hidalgo, aportando grandes beneficios al medio ambiente, la salud y el uso eficiente y reuso del agua en actividades agrícolas. Gracias a la manera en que está construido, se pueden hacer trabajos de inspección sin suspender su funcionamiento. Ante los diferentes tipos de suelo y la profundidad a la que se construye, se ha recurrido a tecnología de punta utilizando escudos excavadores, que tienen un peso de 600 toneladas y una longitud de 92 metros. Se utilizan también hidrofresas, equipo que permite gran precisión y seguridad en la excavación, logrando hasta 125 metros de profundidad. El túnel emisor Oriente es una de nuestras grandezas de México, a la vanguardia de la ingeniería.